Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz sábado, hoy es sabadito rico Uy, dormimos rico, verdad, con aire, yo me estaba pero moñendo, pero de frío y resulta que era porque Peter prendió los dos ventiladores Oh my gosh, ¿me lo dormimos? Bueno, no, mentira, I couldn't sleep, no sé por qué No dormí rica, no sé por qué no dormí, porque café no tomé, no, no sé, no, no No pude dormir, ya estaba yo mintiéndole, pero se sentía rico, a eso me refiero Chicos, la gallina, la grandota baby, she's so fast that she barely walk Sí, está demasiado gorda y casi ni camina la gallina Pero bueno, Peter se está haciendo desayuno, voy a hacerme mi desayuno yo también, bien rico Y empezar nuestro día, tengo que hacer el voiceover de la campaña que tengo que entregar, editar Y el día de hoy nos vamos a poner a hacerlo en la cocina, porque les digo que ya se viene el lunes Y quiero llevar la papelera para que se lo puedan, pues, llevar y ya Peter quería cortar la grama y no pudo, porque no sé qué le pasó a la máquina de cortar grama La batería, ¿verdad? Ah, sí, la batería, entonces fue y compró uno Lo va a revisar hoy y bueno, a ver qué más Cree que es la batería y puede ser algo más, quizás Pero nada, feliz día, feliz sábado Peter anda por allá, chicos, cortando la grama, miren, ahí está Bueno, ahí está cortando la grama Yo acabo de terminar de editar, edité el vlog Ya lo estoy guardando, apenas son las once y media Disculpen el ruido, ya saben, Peter está cortando la grama Y también ya hice el voiceover de mi campaña Lo que voy a hacer ahorita es, voy a ver qué vamos a almorzar No sé si voy a hacer el arroz con chorizo Rápido, fácil, lo puedo hacer y que se come para la noche Porque, como les digo, tengo que, me voy a poner a enfocar a recoger la cocina Me voy a cambiar, no sé si cambiarme Bueno, sí, me voy a cambiar, me voy a poner algo cómodo Ya ven que les digo, no me puedo estar revirtiendo todo a feces Porque es lo que les digo, a veces estoy haciendo cosas y de repente pues me da por querer empacar y así Y entonces pues, cargar la ropa así fancy no es lo más cómodo Y las cejas, update de mis cejas Se me está pelando un poco de acá Pero se me ve un poquito más oscura Porque acuérdense que las cejas se van poniendo oscuras Y ya se te va como pelando y se te pone el color regular Y los labios, todavía siento que me falta por pelar un poquito más esta zona Como les digo, el color de los labios es bien sutil Ella me dio dos opciones Yo les estaba diciendo pitaja y me hubiese ido por el otro Porque el otro es un poquito como más rojito Y este es como una tonalidad mucho más natural Entonces, yo creo que yo tenía este Si no me acuerdo, el primero que ella me puso era el rojo, rojo, rojo Luego me lo retocó, obviamente no te vuelve a poner rojo, rojo Porque si no ya es como que too much Entonces te ponía este como para neutralizar y que se vea más a lo natural Y esta vez ella me dijo, ¿lo quieres rojo o lo quieres más así? Y yo le digo, bueno, porque el rojo en el momento se ve rojo, rojo Y yo le digo, no, bueno, así un poquito más natural Y la verdad me gusta porque es como natural Solo que si yo me echo brillito Ahorita no tengo uno aquí Pero si yo me echo brillito se ve mucho más el color Pero obviamente si uno no carga maquillaje Eso se ve uno más raro, ¿no? Pero nada, terminé de editar Lo estoy guardando Ustedes saben que me encanta, me encanta, me encanta cuando termino de editar Oh, otra cosa Los tag estos, vamos a ver qué pasa Estuve bajándole el nuevo software a mi laptop Porque a veces también los apps pueden como que fallar un poco Si tú no le haces como un update a tus cosas Entonces le hice un update a mi laptop Porque yo ya le había hecho el update a la máquina Y pues la máquina no es Entonces ya le hice el update Y vamos a ver entonces Si ahorita con el update puedo trabajar en él Es más, puedo intentar hacerlo Porque estoy esperando a que Peter termine Pues no, saben que me voy a mejor a poner a cocinar ahorita Se me voy a poner a cocinar ahorita Y no estresarme Porque si esto no llega a salir Me va a dar el estrés Y esto no los he quitado todavía Porque yo he estado así como que Ah, bueno, yo me siento aquí como para tenerlo todavía de fondo Entonces por eso no lo he quitado Y esto según alguien va a venir hoy a buscarlo No sé si sea cierto Porque ya ven cómo son las personas Vamos a cocinar Voy a cocinar primero y luego me cambio Para no luego estar oliendo a comida Otra cosa que les iba a decir Que les iba a comentar Es que había puesto chicos Para que Home Depot me avisara Cuando el ventilador estuviese disponible Ustedes van a creer que nunca me llevo un mensaje ni nada Entonces menos mal Peter vino y dejó Baby, métete ahorita a Home Depot Para ver si pusieron el ventilador Y que no baby Ya yo, o sea, yo tengo el Yo puse mi correo Seguramente ellos me mandan un correo No sé qué Jamás me llegó un correo Y menos mal nos metimos Porque bueno, ya ven que el ventilador de nuestro cuarto Pues no funciona Dejen ver si tengo arroz Porque creo No me acuerdo si tengo arroz o no tengo arroz Para hacer Ay, ay Chicos, me voy a quedar ronca De tanto gritar Por cierto, el clima está riquísimo No sé si ven el viento que hay Te voy a echar una pela Sí, tú Chicos, esta carajita Despluma las gallinas Miren esta pobre gallina Miren como tiene No tiene cola ya Miren como tiene que ser la cola No, ah, no, mentira Esta es de las viejas Pero esta, miren Miren Y entonces ahorita Ella estaba siguiendo a la negra A una de las negras De las nuevas La empezó a seguir Y salió corriendo Ahora no sé para dónde se fue Que ayer la asustó Y todo, chicos La asustó Y no la encontramos Pero esta mañana apareció Porque ellas ya saben En la noche Cuando cae la noche Ellas se esconden Para dormir y así Dejen ver dónde está Esta carajita Y bueno, Peter cortó la grama Menos mal Porque había muchas de esas Puyas Cadillos Creo que nosotros Le llamamos cadillos Dejen ver No me estés siguiendo Que te voy a echar una pela No me estés siguiendo Dejen ver dónde está La otra gallina La negrita Oh my God, chicos Acabo de ver Un huevo por aquí Miren Miren Hay un huevito ahí Déjenme agarrarlo A ellas les encanta Estar por aquí Porque las sombras Saben Miren, chicos Si tenía rosa Me veo vivida Ok, yo lo compré en Aldi Así que bueno Voy a ponerme Entonces a hacer El almuerzo Y miren Todos los huevos Que tenemos, chicos Voy a agarrar ahorita Una caja Y se lo voy a meter Le voy a meter Esto completo A mi vecina Es que chicos Ustedes no se imaginan La cantidad de huevos Que tenemos Y nosotros hemos regalado O sea Peter le llevó A su barbero Y por eso fue Que el barbero Nos preguntó Que si queríamos Las gallinas Porque Peter lo llevó Y lo estamos regalando No es que Lo estamos vendiendo Ni nada Por el estilo Pero Temos demasiado Chicos Un montón Bueno Se lo voy a dar A la vecina Y seguramente Ella puede repartirlo Porque La cosa es que Ella se va Para Colombia Entonces no sé Si se vaya a comer Todo esto Pero Se lo voy a llevar Chicos Entonces que ella Lo reparte con su hija Con amigos Y todo eso Porque Demasiado Demasiado Ah No sé si todavía El hermano Estará de la vecina No sé Porque si está Entonces Puede también Compartirlo Con él Con ellos Pues porque Está la puñada También Ay, ay, ay Miren Este es el único huevo Que tenemos Y bien raro Este sí parece De mentira Nunca Habíamos visto Así de verde De las gallinas Esas Las viejas Bueno Ahí está Oh my god Lleno, lleno, lleno Lleno No sé si Llevárselo ahorita No sé Que se lo voy a llevar Ya más tardecito Miren chicos Estoy aquí Haciendo La ropa blanca Y aquí tenemos Estos ¿Cómo se llaman? Estas toallas Ya estuve comprando En Amazon Prime Aproveché Y compré Y todas estas Las voy a tirar Todas, todas, todas Porque miren Que feas están Así que Todas estas Van a la basura Pero sí Estoy poniendo Acá la ropa Ya el almuerzo Está listo Ya vamos a comer Porque así puedo Recoger toda la cocina Y así puedo limpiar Y ya puedes Ponernos a empacar Bueno, ahora sí Vamos a empacar Esta cocina Lo único que voy a estar Dejando es Los platos Y los cubiertos Por ahora Pero ya pedí Un set de cubiertos Los platos Pues ya saben Que Yami Nos compró Dos sets Esos pues Los tiraré Ya pues Al final Al final Al final Pero bueno Voy a empezar Por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver Estoy aquí en el proceso De lo de la cocina Y se está tomando Tiempo Bueno, no tanto Ya terminé las partes abajo Gavetas Solamente tenemos tres Ya estoy en esa Que ven ahí Y pues ya después de ahí Hoy lo voy a terminar No voy a decir Ah, mañana No, hoy voy a terminarlo Todavía tengo cositas aquí Que voy a hacer una caja Para meterlo Que son comidas Ya estas dos gavetas También ya las terminé Entonces ya voy Por acá Y esto Ustedes no creen Lo que pasó Se acuerdan que le dije Lo de la cocina Que no nos gustaba Lo de Lo del borde ¿Verdad? Que hicieron Que nosotros queríamos Otro tipo de borde Que no fuese así Porque ese le da Un look más Farmhouse Entonces Se lo voy a mostrar Para que se recuerden Por si no se recuerdan ¿Verdad? Esto así Es más Como un farmhouse Bueno El señor le dijo Ah, bueno Nosotros lo podemos hacer Así como lo hizo mi suegro Porque le pusieron la Tengo que preguntarle A mi mamá Como es que se llama Entonces nada Le dijimos Y lo hicieron excelente Ahorita le pasaron Una foto a Peter Y menos mal El señor chicos Le mandó Una foto a Peter Y estas son cosas Que pasan Y por eso es que A veces se pueden Retrasar las casas Y eso Y también pues Supongo que es Falta de comunicación Pero ¿Qué pasó? Ustedes se recuerdan Cuando fuimos a comprar Lo del piso O a verlo del piso Que fui a un lugar Que se llama Williams Williams Floor Y queda en Inverness ¿Verdad? Que manejábamos A ver Y esto y lo otro Resulta que Ellos cambiaron De dueño Y entonces Los dueños anteriores Eran personas Más mayores Y ya ven que Las personas mayores No son tan buenas Con computadora A ellas les gusta Escribir todo Entonces las personas Nuevas que Compraron el lugar Son más jóvenes Resulta que como Ellos tenían todo escrito Era como un bululú Una locura Entonces nada Se comunicaron nuevamente Con nosotros Y nos preguntaron ¿Qué era lo que queríamos? Etcétera, etcétera Y bueno Nosotros le dijimos Ahorita el señor Le manda la foto El borde quedó excelente Así como Yo lo quería Y como Peter lo quería Porque en eso Si estábamos de acuerdo Los dos No le gustaba Como el borde así Chicos El señor Ha hecho El growl El sellacolor La cosa esa Chicos Y lo ha hecho De gris De gris Señores Chicos Y ya cuando eso Está hecho Eso se pone duro Eso es una roca Y lo hizo de gris A Peter En mi casa Y nos da algo Porque Nosotros en ningún momento Le dijimos algo gris ¿Me entiendes? O sea Nada de la casa Tiene nada gris Se suponía que era blanco Y hasta el pelo Me tuve que recoger Lo que estoy sudando De como que O sea Yo dije Perdón O sea Perdón Me siento mal Incluso Peter Pero No lo quiero así O sea No lo quiero gris Chicos Se ve bello Se ve bonito Hay muchas personas Que lo hacen de negro Hay muchas personas Que lo hacen de gris Pero Yo No, 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 no O sea Yo no lo quiero de gris Entonces Ahora vamos a ver Qué va a pasar Peter está ahorita En el teléfono Es más Buscó en sus text Los mensajes Que él tenía Con el dueño del lugar Y ahí decía White Grout Vamos a ver Qué pasa chicos Porque Mantendré informado Pero bueno Peter y yo Vamos a salir rapidito Porque Se me antojó Hacer Antes de votar Antes de votar eso Se me antojó Hacer cornbread Entonces Para tener cornbread Para esta noche Ya la cena Porque ustedes saben Ya está listo Entonces Nada Vamos a ir rapidito A Publix A comprarlo Y ya A mí me voy a dar algo Pero bueno Les quería comentar Oh Ya les diré Cuando mi mamá me diga Cómo es que se llama eso Flejes Flejes Para cerámica Y qué Y qué canaleta No Yo sé qué canaleta es Yo puse aquí en la tele La cosa esa blanca Donde tú metes los cables Flejes Flejes Ese mismo Entonces nada Nos pusieron los flejes Blancos Como lo queríamos Pero chile chicos Vamos a ver qué pasa Yo obviamente Los mantendré Ahora Me da rabia Porque entonces Es como Retrasar Lo que han hecho ¿Me entiendes? O sea La casa Está casi 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 listo Casi O sea No le falta Es absolutamente nada Vamos a ver qué Qué va a decir Bueno Vamos a salir chicos Wow Yo estaba tan feliz Recogiendo la cocina Y ahora con esto Pues no los tienen que arreglar Chicos Lo que van a hacer Es que lo van a tumbar Chicos Todo Y lo van a volver a poner No solamente eso También Tienen que esperar A que le llegue el material Ya chicos Que tengo que buscar algo Sorry chicos Estaba hablando con mi mamá Contándole lo que pasó Pero lo que Les estaba diciendo Es que Van a tener que tumbar Todo Y volverlo a hacer Buena vez Eso es mucho trabajo Me siento mal Pero no es nuestra casa No es Sí Así que Oh my god A mí me da rabia Es porque El proceso De mudarnos Se va a retrasar ¿Me entiendes? No se va Y no queda nada Para la boda Y tenemos que ir A hacer cosas Tenemos que poner Las luces O sea Ya llegamos chicos A la casa Bueno Como les dije Iba a pasar a Pauline Pero terminamos pasando Acá de Walmart Compré tuna Compré esta sardina Que me encanta la sardina Y según es de Luciana style Hot sauce A ver que tal está Compré el cornbread Que ya lo voy a poner A hacer Ahorita mismo Compré tocineta Así que Nada Lo voy a poner Y tengo todo esto acá Que voy a estar colocando En una caja Bueno A ver si termino Estaba yendo por acá Bueno Yo creo que sí Porque voy por acá Sí Sí lo voy a terminar Porque voy por acá Bueno No sé si ya voy a terminar Porque ya son las 5 y media Pero mañana definitivamente Si no termino hoy Mañana Porque tengo que sacar Todas las cosas O por lo menos De aquí Todo esto Voy a tirar Es más Lo que voy a hacer Sí lo voy a hacer Pero tengo que ponerme Primero a hacer el thumbnail Y el cornbread Bien chicos Aquí saqué Un montón de cosas Que es lo que Estaba ahí Lo que vean ahí Es lo que voy a estar dejando Y esto lo que voy a hacer Es que no lo voy a botar Se lo voy a llevar Se lo voy a llevar a mi vecina A ver qué quiere hacer ella con él Todos estos vasos Se los voy a dar a la vecina Porque pues ya No los quiero Pero estos Sí los vamos a dejar Por los momentos Lo voy a dejar Pero me gustaría Actualmente agarrar nuevos Porque creo que hay unos Que están rayados Si no están rayados Los dejo Pero Estos sí Estos no Chicos miren La gallina esta Es tan gordota Que ella se sienta Mientras come Ah miren ¡Cobra! Esta carajita Bueno Les quería mostrar La gallina es tan gordota Que Que sabes No aguantan sus pies ¿Me entiendes? Entonces se sienta Mientras come Qué cómico Pero nosotros pensamos Que ojalá Pierda un poquito de peso Para que Esté más cómoda Más saludable Y así Wow chicos Déjenme me siento Un ratico Oh my gosh Estoy corriendo En la lavadora de platos Por eso se escucha algo Pero Peter y yo Hicimos un montón De cosas El día de hoy Peter cortó La grama También hizo Lo de Weed walking Creo que se dice así Arregló la máquina Para cortar el pasto Limpió él un poco Y yo pues Hice lo de la cocina Editamos Lo de la cocina Pues Me ha tardado tiempo Pero Oh my gosh La sala está cada día Más lleno Y lleno Y lleno Y lleno De cajas Pero bueno Él dice que Nos llevemos cosas Pero no sé chicos O sea Me da todavía como un miedo Especialmente si siguen pues Trabajando En la casa Y así Pero No sé Él está diciendo Para ver si vamos el lunes Y yo le dije Bueno si vamos el lunes Por eso vamos No sé El miércoles Pero ya él empieza a trabajar El lunes No el lunes de esta semana Si no el de la otra semana Ya ven que las semanas Huelan así Y bueno el domingo Es el cumpleaños de Pirito El 22 de octubre Es su cumpleaños No sé qué Vayamos a hacer Creo que vamos a ir a cenar No sé Vamos a ver qué pasa Pero bueno Lo único que me falta En la cocina Es la parte de arriba Que está de la nevera Y de este lado Y ya Ya terminé con todo Solamente me hace falta Como hacer una caja Para meter Algunos vasitos que dejé Pero no he hecho la caja Todavía lo voy a hacer mañana Todavía pues vamos a estar Utilizando los vasos Yo solamente me voy a llevar Los vasos Bueno después les muestro Cuáles me voy a llevar Pero ya les digo Que los platos Y eso Pues no No me lo voy a llevar Pero lo estamos utilizando Entonces por los momentos Pues se va a quedar Ahí Pero sí Solamente me falta A mí la cocina El baño En mis gavetas En una sola gaveta Del baño Nada más Y Terminamos Lo único que no puedo seguir No voy a poder terminar Porque ya la papelera Está llena Entonces hay que esperar Hasta el lunes Hasta que la vacíen Para poder pues Seguir tirando cosas También él se tiene que poner En eso A ver si mañana Le digo Porque él también Se tiene que poner A recoger aquí el garaje Las cosas del garaje Van a ir en el shop Por los momentos O sea Cualquier persona Que vaya a alquilar La casa No va a tener acceso Al shop Vamos a meter cosas ahí Especialmente porque Obviamente nosotros Todavía no tenemos Un garaje Ni nada por el estilo Así que pues Va a tener que Ir al shop Pero nada chicos Yo me voy a pasar Después de ustedes Me voy a ir a echar un baño Ya Piste por cierto Se está bañando Gracias por acompañarnos Un día más Gracias por el cariño Gracias por sus lindos Mensajes siempre Creo que ya Se nos olvidó Lo que estuvo pasando Con nuestro back splash Las cosas pasan por algo Así que Bueno Tenía que pasar Seguramente Pero nada chicos Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darnos like Comentir al video Porque saben que Eso me ayudaría muchísimo Les mando un beso De un día donde Cree que estén Y eso es lo que estamos viendo En el vlog de mañana Bye Bye